En Basovia, una periodista pide al primer ministro británico, Boris Johnson, una respuesta ante las acusaciones de John Mayer. El antiguo jefe de gobierno ha dicho que Johnson ha destrozado la diplomacia británica, la imagen internacional del país. Y la respuesta de Johnson, eso es demostrablemente falso. El primer ministro pide que se mire la labor de su gobierno para unir al mundo con Ucrania. Pero la presión para forzar su retirada aumenta, dentro de su propio partido. Y el último golpe. Las declaraciones de John Mayer, el antiguo primer ministro. Una voz respetada dentro del partido conservador, el partido del primer ministro. Ha pedido la dimisión de Johnson si se demuestra que violó las normas. Se ha pedido al público creerlo inverosímil, ha agregado. El primer ministro y nuestro actual gobierno no solo desafían la ley, sino que también parecen creer que ellos, y solo ellos, no tienen por qué obedecer las normas, las convenciones. El primer ministro figura entre las personas que van a ser interrogadas por la policía.